Dios bendiga a todos los Estados Unidos de América. Mis amigos, en esta noticia te contamos, que un cuerpo celeste recientemente descubierto como 2023 FW-13 parece estar acompañando a la Tierra en su viaje por el espacio, exhibiendo un peculiar patrón de movimiento que lo ha clasificado como un cuasi-satélite o cuasi-luna. Este asteroide, que mide alrededor de 50 pies de diámetro, orbita alrededor del Sol a la misma velocidad que la Tierra, trazando un camino de forma ovalada alrededor de nuestro planeta. La naturaleza única de su órbita lo ha colocado en el pequeño grupo de cuasi-satélites conocidos, y actualmente tiene la distinción de ser el cuasi-satélite más largo conocido de la Tierra. El descubrimiento y la clasificación del asteroide fueron realizados por el astrónomo y periodista Edwin Kofner, quien desarrolló técnicas de modelado para estudiar su movimiento. En particular, los objetos denominados cuasi-lunas exhiben una rara ocurrencia de orbitar la Tierra debido a la atracción gravitacional del planeta. En cambio, mantenga la resonancia con la Tierra y orbite alrededor del Sol a la misma velocidad y ubicación. Según Alan Harris, astrónomo investigador del Instituto de Ciencias Espaciales, la dimensión del bucle, que mide aproximadamente 0,18 unidades astronómicas de radio, 16700 000 millas, es demasiado grande para que la Tierra desempeñe un papel significativo en su movimiento. Además, afirma que estos asteroides no están asociados con la Tierra, salvo circunstancias fortuitas. En general, estos asteroides permanecerán en órbita alrededor de la Tierra durante algunas décadas antes de volver a orbitar alrededor del Sol de forma independiente. Sin embargo, se proyecta que la trayectoria cercana actual de un asteroide, que orbita cerca de la Luna, persistirá hasta aproximadamente el año 3700 d.C. El objeto fue detectado por el Observatorio PAN-STARRS el 28 de marzo en Maui, Hawái, y posteriormente confirmado por otros observatorios. Como centro singular para la recopilación y distribución de datos de posición sobre planetas menores, cometas y satélites naturales exteriores de los principales planetas, Manor Planet Center, MPC, anunció oficialmente el descubrimiento de este cuerpo celeste el 1 de abril. Además, la Tierra tiene otra cuasi-luna, conocida como Camo Alegua o 2016 HO3, que se identificó por primera vez en 2016. Se postula mucho que el cuerpo celeste en cuestión ha mantenido una trayectoria orbital alrededor de nuestro planeta durante casi 100 años, y se prevé que continuará haciéndolo tres siglos más, según los hallazgos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, una investigación patrocinada por el gobierno federal y centro de desarrollo supervisado por la NASA y administrado por el estimado Caltech. Además, un artículo académico publicado en la revista revisada por Paris Communications Earth y Environment en 2021 plantea la intrigante posibilidad de que este asteroide pueda ser un fragmento de nuestra propia luna, lo que se suma al enigma que rodea su origen. ¿Y tú dime qué opinas? Un abrazo para todos Dios los bendiga.